Hoy, hoy, está Kike allá arriba, está Julito, está Josian, está allá Cotito, está Manolo por allá. Muchachos, yo voy para arriba allá, Bemito, porque yo personalmente voy a coger llamadas. ¿Cómo? Voy a coger llamadas yo personalmente. Pero ahora, mis amigos, ay, escuchen bien, lo vamos a hacer diferente. Usted podría ganarse hoy 1,600 dólares con llamadas telefónicas. ¡Uy! ¡1,600 dólares! ¡Muchachos! ¡1,600! Ay, 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 ay. Mira, 1,600 dólares, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, que presenta los 30 años de Make a Wish Puerto Rico. Este domingo, a las 9 de la noche por Telemundo, historias de impacto, sueños cumplidos, hermosos y bonitos. Usted lo tiene que ver. Testimonios e invitados especiales como Gilbertito Santa Rosa. Escucha bien, hoy la puerta tiene 1,600 dólares para el ganador. Y Room to Go va a igualar el premio donando a 1,600 dólares a Make a Wish Puerto Rico. Además, tú también puedes ayudar llamando al 787-281-9474. Contamos contigo. Hoy, la puerta tiene 1,600 dólares. Yo tengo 20 llaves. Voy a empezar a coger llamadas telefónicas. 641-2178. Si usted me dice la llave que es y abre la puerta, se va a llevar los 1,600 dólares. Oye, bien importante que no se pierdan este domingo esa tremenda gala. Oye, Jadie, ¿tú sabes quién va a ser uno de los presentadores? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Pero quién va a ser? ¿Tú no sabes? ¿Pero quién va a ser? Pero yo no sé. ¿Tú no sabes? Yo no sé quién va a ser. Pues míralo ahí al DJ. Eso es, con Gimari vamos a estar y para mí es una bendición que cuente conmigo. Así que este domingo vamos a estar con Make a Wish los 30. Yo voy a coger, Adolfo, voy para allá arriba, voy a coger la llamada. ¿Para dónde tú vas? Voy para allá arriba. Jadie, voy a coger la llamada allá arriba. ¿Está bien, Jadie? Jadie, voy a coger la llamada. ¿Y la llave? Mira, escúchame bien. Ahora sí, yo quiero ese cuadro telefónico, ya para la semana que viene, yo lo quiero aquí. ¿Qué rayos? Aquí que yo voy a coger la llamada de ahora en adelante. Aquí, aquí. Que nadie más, yo voy a coger la llamada. Escucha. Voy a coger la llamada como hacía Ojeda, que Ojeda cogía la llamada. ¿Pero qué es esto? Así, así lo quiero hacer. ¿Pero qué es esto? Voy para allá arriba. Se montó en tribuna. Sí, sí. Voy para allá arriba, déjame el para allá arriba. Voy para allá arriba. Vamos a ver. Pero no había un animador de Telemundo que tú hiciste tanta exigencia. Sí, sí, que me pongan ahí el cuadro. Lo quiero para la semana que viene. Yo voy a coger la llamada. Vamos a ver. Haciendo cardio en vivo, señores y señores. Ahí está Manolo. Saludo, Manolo. Ese es el sonidista ahí. Manolo. Mira allá, mira. Ahí está Manolo y mira Luis allá, el musicalizador. ¡Uepa! Ahí está. Bueno, Quique, Tulito. Ahí está, Cotito. Muchachos. Josian, explícame cómo es el cuadro. Lo cojo y ya. Ok. Ahí está el tutorial, señores. Ajá. Y lo subimos al aire. Este es para el aire, ¿verdad? Quique, por la uno. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Wilson Bay. Wilson. Wilson, mira, vamos a hacer algo. Adolfo, esto no está planeado, pero como ya yo estoy acá arriba. Y está fatigado. Y estoy fatigado y no me va a bajar. Nuestro modelo va a ser Adolfo. Y Adolfo, tú vas a coger la llave. Vete, Adolfo, vete, Adolfo. Ok. Me dijiste que tu nombre es cuál. Wilson. Wilson, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Qué llave tú quieres para que abra la llave en la puerta por 1.600 dólares? Dime el número. La 11. La 11. La 11. Dale, este, productor modelo. Adolfo. Vamos, Adolfo, la 11. El productor sexy, ahí está. 1.600. 1.600. Adolfo, que se vea, que se vea, Adolfo. ¡Entró! 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 Vamos bien. ¡No! Ok, ahora le engancho, ¿verdad? Ok, le engancho. Ahora sí, porque perdió. Ok. Habría que cogerlo. Y ahora, mira, está entrando una llamada. Si usted llama y está ocupado, es que ya hay otras personas ahí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Cojo la llamada y la tiramos al aire. Ok. Quique, por la 1. Ya está. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Eh, Papo. ¿Papo? ¿De qué pueblo, Papo? ¿Perdón? ¿De qué pueblo? De San Juan. De San Juan, Papo. Yo tengo 1.600 dólares. ¿Qué llave abre la puerta? ¿Qué llave abre la puerta? ¿Qué estilo? Misudeli modelo así. Misudeli. La 15, la 15. La 15. ¿Productor, la 15? La 15. Ahí está el productor. Ahí está el productor. Vaya, Papo. Ahí está el productor. Ahí está. 1.600. ¿Será la 15? Ahí está el productor. Yo creo que esa no entra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Vamos a ver. La 15. La 15. Productor, vamos a ver. Y, y, y. Se cayó. Se cayó. Ay, bendito, mijo. Bendito sea Dios. Ay, bendito, mijo. Se cayó. La 15. Viene la 15. Estoy nervioso. Mira que Papo quiere saber si se lo lleva. No entra, productor. No entra. Ahí está la 15. ¡Entró! ¡Señores y señores, entró! La 15. 1.600 dólares. Papo, ¿de qué pueblo tú eres, me dijiste? De San Juan. De San Juan. ¿Con quién estás en tu casa? Sí, señor. Mira, ¿con quién estás en tu casa, Papo? Con mi esposa. Mira, ¿y cuántas veces tú llamaste para que entrara tu llamada? Ah, llamé como 100 veces. Pues estaba bien, pero entró, ¿verdad que entró? Entró. La suerte es lo que a cualquiera le toca. Así es. Papo, productor. Ajá. Abra la llave. Ya entró la llave, vamos a ver. Sí, entró. Entró. Vamos a ver si se sabe. Vamos a ver. ¡Ay, y! Y, 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 sí. ¡Abreo! ¡Sí! 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 ¡Papo! ¡Eso, Papo! ¡Tienen el confeti! ¡Junito, el confeti! ¡Ponete el confeti, Junito! ¡El confeti! ¡Wow, Papo! ¡Abre el confeti! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Se llevó 1.600! ¡Gracias, Ruto! ¡El confeti! ¡Y Ruto 2! ¡Yo tenía que venir para acá! ¡De 1.600 también! ¡El maletín! ¡El maletín! ¡El maletín! Papo, te llevaste 1.600 dólares de felicidades, Papo. ¡Wow! ¡Papo! Papo, estás feliz. ¿Estás feliz? ¡Sí, Gustavo, tremendo! ¡Gracias, gracias! ¡Mira, Papo! ¡Dato Puerto Rico, vaga! ¡Eso es, Papo! ¡Qué bueno, Papo! ¡Muy bienísimo! Papo, mira, no enganches, no enganches, porque vamos a tomar tus datos ahora. Como entró tu llamada así al azar, no sé, si enganchas van a aparecer 10.200, Papo, por ahí buscando los 1.600 pesos. ¿Está bien? No enganches, Papo, ¿está bien? ¡Sí, sí! Papo, las 100 veces que llamaste... ¡Paco, es Paco! ¡Paco, Paco! ¡Es Paco! ¡Ah! ¡Francico, es el new! ¡Francico, por ahí! Llevo 10 minutos diciéndole, Papo, y nadie me dice nada. Ale, Ale, pues no, pues... Quique, llevo 10 minutos diciéndole, Papo, y es Paco. Todos le estamos diciendo, Papo, hace rato aquí. Ale, Alex. Paco, ¿me escuchas? ¡Es Paco, Paco! ¡Muchas gracias, Puerto Rico gana! ¡Eso es! Paco, que te iba a decir que las 100 veces que llamaste... ¡Wow, Paco! ...valieron la pena. Te llevaste... ¡Seguro que sí! ¡Mil seiscientos dólares, Paco! ¡Wow! ¡Felicidades! Y ahora, sigan votando por los perritos, sigan votando por los perritos. Paco, quédate ahí en línea, que ahora mira cómo lo hacemos. Mira, para que todo el mundo sepa, porque siempre me preguntan. Josian, Paco, ok, le da la información, que no se vea, pero... Le da el numerito de teléfono, le da la información, y entonces nos comunicamos con mi amigo Paco. Y ahora, mire, usted... ¡Voy con la planta! Alex. Tengo una planta. ¿Qué pasó, productor? Que lo bueno es también que... Sí. ...Rooms2Go va a donar mil seiscientos dólares a Make-A-Wish. ¡Wow! ¡Eso es así! O sea... La misma cantidad para Make-A-Wish. Exacto. Rooms2Go, quiero mandar un saludo a Brian, nuestro presidente de Rooms2Go, que es un gran ser humano. Estuve compartiendo con él, estuvimos practicando para este domingo, y es un gran ser humano, y por eso, cuando vi su manera de ser, por eso supe que es una persona exitosa. Gracias, Brian, de Rooms2Go. Hablale bien de mí, que yo lo ayudé. Y ahora nos vamos para la planta, nos vamos para la planta. Tengo 36 vasitos. Tengo 36 vasos. Yo voy a coger llamada telefónica en encuentres rojos. Usted me va a decir un número, un ejemplo. Si usted me dice, pues, Alex, dame el 24. Pues, mira, este es el 24. Si me dice, pues, Alex, dame el 21. Pues, 21. El que usted quiera. Si usted logra decirme qué número es el que tiene la ficha roja, se lleva. Que pase la planta. Ahí está. Que pase la planta. Primera llamada. Hello, buenas noches. 641-2178. Oye, la planta de AnyPartPR.com. Consigue la tuya al mejor precio. AnyPartPR.com. Oye. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hola. Hola. Baja el volumen del televisor, por favor. El volumen del televisor, bájalo completo, mi amor, para escucharte bien. De alia, de jardines de tu alta. De tu alta, mi amor. Del 1 al 36. Dime un número para yo sacar el vasito. Si el vasito debajo tiene la ficha color roja, pues te lleva la planta. ¿Qué número? El 10. El 10. Ok. El 10 es este. Míralo ahí. El 10. ¿Está segura que es el 10? Bueno, sí. El 10. Si está la roja aquí, te llevaste la planta. ¿Y qué roja? La planta roja también. La planta roja. Si sale la ficha roja, te llevaste la planta. 3, 2, 1. ¡No! No pudo ser. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Carlos. ¿Carlos de qué pueblo? De San Germán. De San Germán. Carlos, de la 1 a la 36 menos la 10. ¿Qué número está la ficha roja para que te lleven la planta eléctrica? 22. 22. Mira, el 22 es este que está aquí. Mira el 22. Ay, ay, ay. Aquí está la ficha roja. Se va, se va. Se va la planta de Anypark PR. Se va. Esa planta está espectacular. Es de 2.000 watts. ¿Qué número la pueden conseguir, JD? En el 251-3131. Y si entras ahora mismo a esa página, anyparkpr.com, puedes comprarla y hasta te la llevamos a tu hogar. Brutal. Bueno, mi amigo dijo el 22. Si está la roja, se llevó la planta. ¡No! No es el 22. Una llamada más. Hello, buenas noches. Importante el código PR gana en anyparkpr.com para un descuento. PR gana. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Guillermo de la barrancita. Guillermo, de la 1 a la 36, menos el 10 y el 22, ¿qué número tiene la ficha roja para que te lleven la planta? Se va. ¿Qué número, pa? Se va. Eh, sería el 15. El 15. Anda. Te imaginas que sea el 15. Este es el 15, mira. Este es el 15. Ahí está. Ahí está el 15. ¿El 15, Eva? ¿Será? Sí. ¿El 15? ¿Tres? Se va. ¿Dos? Se va. ¿Uno? Y... ¡No! ¿Qué gana? Mierda. Nosotros vamos una pausa, pero por ahí viene el sábelo todo por $100,000. Venimos rápido hasta Puerto Rico, gana el sábelo todo. Se van 10,000 en el sábelo todo, se van 10,000.